Bueno, muy bien, ahora vamos a dar comienzo a otro panel, el panel de DevOps, Desarrollo Open Source y también de Metodología Ágil. Hay tres ejes centrales a la hora de desarrollar tecnologías específicas en los poderes judiciales. Una, que mucho se habló en el transcurso de estas dos jornadas, es programar de acuerdo a las tareas que son automatizables. Eso es como que lo tenemos que descartar, ya tener que ser un hecho. Y también de acuerdo con el flujo del trabajo de cada organización, que como bien decían los expositores de otros países, en cada uno es profeta en su tierra, es decir, de acuerdo a cada lugar. El segundo es desarrollar en código abierto para que toda la comunidad tecnológica pueda mejorar lo que se hace y trabajar colaborativamente. Como un poquito lo hicimos acá, ¿no? Trabajando entre todos. Y tercero, interactuar mediante el uso de metodologías ágiles que permiten testear el software y crear un MVP para luego escalarlo. Veamos entonces qué nos van a exponer los representantes ahora y le damos la bienvenida. Primero, Mariano Cano, que es director de Informática de Mendoza, que va a ser nuestro mediador. Y también vamos a presentar a quienes van a estar exponiendo, Miguel Ángel de la Pisa Estrada. Él es responsable del Centro de Excelencia y Justicia de Minsay. También Victoria Martínez, gerente de Desarrollo de Negocios de Inteligencia Artificial en Red Hat Latinoamérica. Y también Mauricio Ryan, que es líder de DevOps de la Justicia Mendocina. Bienvenidos. Adelante, por favor. Bueno, gracias a todos. Sepan disculpar la demora. Y empecemos por la dama, Victoria Martínez, de la empresa Red Hat. Si querés contarnos sobre la empresa o lo que tengas preparado. Buenas tardes a todos. Muchas gracias también por la presentación y por la invitación. Nosotros desde Red Hat, no sé si nos conocen, es muy conocida por todo lo que es el impulsar todas las tecnologías open source, pero llevándolas al mundo enterprise, muy conocido por todo lo que es el mundo Linux, RHEL. Y a partir de ahí empezamos a impulsar todo lo que tiene que ver con construir de manera open source, con tecnología open source, pero sobre todo con la metodología, que es como justamente se hacen los proyectos. Específicamente yo estoy impulsando todo lo que es la práctica de inteligencia artificial en Latinoamérica. Y eso ya lleva y atrae todo lo que tiene que ver con tecnologías emergentes. Y ahí aparece blockchain, y aparecen todas estas nuevas técnicas, y aparece Machine Learning Ops. Y cómo hacemos para poder salir de los experimentos y poder llevarlos a producción. Muy bien. Seguimos entonces con Miguel Ángel de la Pisa Estrada, de la empresa Indra. Contanos tu experiencia, por favor. Bueno, ¿se me oye bien? Vale. Yo lo único que voy a hablar brevemente cuando me toque es sobre transformación digital de la justicia. Digamos que, aunque van a hablar ahora mucho de tecnología, a mí me toca hablar más del aspecto transformador que está siendo utilizado, donde está siendo utilizada la tecnología para evolucionar el contexto en el que trabaja dentro de la Administración de Justicia. Entonces, Indra es una gran empresa que tiene diferentes divisiones. Y lo que voy a explicar después es un poco cómo estamos aplicando la tecnología en el ámbito de la transformación, más que de la tecnología en sí misma. Si quieres explayarte un poco, si quieres explayarte al respecto. Ya, vale, de acuerdo. Es que no entendíamos. ¿Pasamos la diopositiva? ¿Pasamos, sí? Sí, sí. De acuerdo. Pues, entonces, sí que les voy a ver si hacemos la presentación. En Indra estamos trabajando a nivel mundial en más de 90 países, operamos en más de 90 países. Y tenemos un volumen de negocio que supera los 2.000 millones de euros. Y somos más de 40.000 profesionales que actuamos a nivel global. Entonces, dentro de este enfoque, Indra es un grupo que tiene diferentes empresas, entre las que está Minsight, que es una empresa especializada en la transformación digital dentro de la sociedad, en todos los sectores de actividad. Y lo que tenemos especial, digamos, de aplicación en el ámbito de la justicia, es que dentro de nuestras unidades especializadas en el conocimiento de determinadas áreas, tenemos una unidad especializada en justicia. Tenemos un centro de excelencia y justicia que viene trabajando desde el año 82, ya fue en el 35, pero cumplimos ya 40 años, que empezamos en el año 82, cuando se hizo la primera experiencia piloto en Barcelona, en España, donde se instaló por primera vez una computadora y un software para dar apoyo al trabajo dentro de un juzgado en Barcelona. Esa fue esa experiencia inicial. Después, permitió desarrollar durante los siguientes 40 años la transformación digital en la que estamos abordando ahora en España. Y de ese año 82, que empezamos nosotros colaborando, pues hemos ido trabajando en múltiples proyectos, hemos desarrollado múltiples sistemas de gestión procesal, hemos acompañado en diferentes procesos de construcción de nuevas herramientas que hemos puesto a disposición de los diferentes poderes judiciales a nivel mundial. Entonces, es un equipo especializado en temas de justicia, somos más de 200 profesionales, que tenemos, digamos, ese leitmotiv. Nosotros nos dedicamos específicamente al ámbito de la justicia, es lo que nos interesa. Y sabemos de tecnología, pero no es una unidad especializada en tecnología, para eso tenemos el resto de unidades de la compañía, que tenemos un volumen muy grande de profesionales dedicados a diferentes ámbitos tecnológicos, pero nosotros nos hemos centrado específicamente en el ámbito de justicia. Entonces, tenemos equipos multidisciplinares, abogados, ingenieros, matemáticos, pedagogos, porque nosotros tenemos una visión de la justicia que no es solo construir el sistema, estamos desde la fase de análisis, diseño, construcción, pruebas, implantación, la gestión del cambio y, posteriormente, todo lo que es el servicio de soporte a usuarios, con lo cual nuestra unidad está alrededor de todo el ciclo de vida de la construcción de un software. Entonces, esto nos permite tener una visión de la justicia que para nosotros tiene que ver más con cómo apoyamos a la transformación digital. Es decir, la semana pasada estábamos en Salamanca en un congreso que era de la justicia y datos, donde se estaba analizando cómo podemos transformar la justicia y cómo nos tenemos que apoyar en la información para poder llevar a cabo esa transformación. Entonces, nosotros lo que estamos es pensando constantemente en cómo podemos mejorar. Hay cosas en las que realmente nos gusta reflexionar sobre cómo podemos cambiar el paradigma, teniendo en cuenta que, tradicionalmente, nos hemos focalizado mucho en la mejora de la gestión de los despachos procesales y lo que se está haciendo es trabajar alrededor de cómo agilizamos los procedimientos, cómo los tramitamos de una manera más eficiente, aplicando toda la tecnología que esté disponible, pero nos da la impresión de que teníamos que evolucionar hacia un modelo donde diéramos un mayor apoyo al juez, aportándole herramientas que le permitieran trabajar de una manera más eficiente y más ágil, porque, en realidad, si mejoramos mucho el trabajo de los despachos judiciales, pero generamos más respuesta, más procedimientos tramitados, pero al final ahí las mismas personas con las mismas herramientas resolviendo acaban colapsadas. Le estamos dando más trabajo del que tiene capacidad para absorber. Entonces, lo que estamos planteando son diferentes herramientas que permiten al juez poder hacer mejor su trabajo, como, por ejemplo, una herramienta que nosotros creemos que significa una evolución para el juez en cómo puede manejar los expedientes es una herramienta que denominamos cognition, que es un sistema que nos permite visualizar el expediente de una manera totalmente intuitiva. Trabajamos sobre expediente judicial electrónico, lo visualizamos con un Smart Viewer, que tiene la posibilidad de visualizar el expediente de una manera mucho más amigable. Aplicamos técnicas de inteligencia artificial para analizar el contenido de todos los documentos y, por ejemplo, localizar todas las referencias legales que hay a lo largo de mil folios que puede tener un expediente judicial, de manera que el sistema ya nos facilite todas esas referencias legales, nos lo conecte con la jurisprudencia, con la legislación y nos busque todos aquellos artículos de la ley que pueden ser de aplicación de acuerdo a lo que se está proponiendo dentro del expediente judicial. Entonces, le ofrecemos al juez una capacidad de ir navegando por el expediente de una manera mucho más rápida y con la intención también de que, basándonos en técnicas de Machine Learning, la herramienta vaya resolviendo y planteándole al juez una lectura más simplificada. Es decir, le propone documentos que, de acuerdo a su forma de trabajar habitualmente, suele revisar. No quiere decir que no pueda revisar todo el expediente, pero al final cada uno tiene su forma de visualizar los expedientes y el sistema lo va aprendiendo y le va proponiendo al juez cuáles son los documentos que normalmente está revisando. Entonces, en ese sentido, le facilita mucho la vida porque puede tener acceso a un expediente simplificado para hacer una primera aproximación porque lo que pretende esta herramienta es ayudar en la fase de entendimiento del expediente, de lo que se está promoviendo dentro de ese expediente que se está tramitando, cuál es la propuesta de las partes, cómo se ha hecho el alegato. La idea es que el juez ese estudio, consulta, estudio y análisis de lo que trata el expediente lo tenga de una manera mucho más sencilla y más amigable para él para gestionar su tiempo de una manera más eficiente. Y siguiendo con la idea de ayudar al juez, que es el que al final acaba encontrando que necesita ayuda para resolver algunas cuestiones que pueden ser muy tediosas, como es, por ejemplo, analizar las grabaciones de las audiencias, que de repente uno tiene una audiencia que ha durado dos horas o tiene una que ha durado seis horas y tiene que andar moviéndose por todo el vídeo buscando dónde era que la parte había hecho una referencia a algún aspecto de su demanda, en vez de tener que estar buscando con marcha adelante, marcha atrás e intentando con el reproductor de vídeo ver dónde encontraba, nosotros proponemos una herramienta que primero textualiza toda la audiencia de forma que convierte todo lo que se dice, todo el audio de la audiencia lo convierte a texto a través de unos algoritmos de inteligencia artificial que están diseñados específicamente para ello y de manera que acabas teniendo una textualización, no decimos transcripción porque no tiene una función, digamos, certificada ni de transcripción jurada de lo que se dijo, sino que es una ayuda para que con todo el texto que yo tengo textualizado, con toda la audiencia que yo tengo textualizada, después puedo navegar sobre ese texto buscando cualquier referencia que yo quiera, de manera que cuando me busco una palabra clave, por ejemplo, le digo testigo, busca testigo y se va al punto del texto donde encuentra esa palabra y me reproduce el vídeo desde ese punto donde yo puedo oír qué es lo que se produjo en ese momento la audiencia. Entonces, permite que el juez o el magistrado puedan consultar de una manera mucho más ágil la grabación de las audiencias y es una herramienta que simplifica, reduce mucho el tiempo para conocer el contenido del expediente judicial electrónico. También tenemos la perspectiva de ayudar al juez en otro punto. Estamos muy orientados, después de mucho tiempo orientados a la oficina judicial, ahora estamos impulsando mucho la ayuda al juez y ahora hay también la posibilidad de ayudarle en la fase, le hemos ayudado en la fase de estudio, queremos ayudarle también en la fase de elaboración de la sentencia, facilitando una herramienta donde pueda elaborar esa sentencia más ágilmente, porque el sistema es capaz de proponerle otras sentencias similares o unas referencias legales en las que basarse, o sea, entiende de qué va el asunto y entonces le puede proponer párrafos, artículos, jurisprudencia, con lo cual el juez cuando tenga que redactar su resolución ya tiene todo un apoyo para poder hacer la elaboración de esa sentencia. Entonces, son tres herramientas que están muy orientadas al juez y que se sale tal vez del ámbito tradicional de la oficina judicial. También estamos investigando temas de analítica. Lo que decía la semana pasada, estábamos en Salamanca discutiendo sobre el valor del dato y el dato es una fuente de conocimiento que nos permite incluso establecer un análisis predictivo de lo que va a suceder y que nos puede ayudar a planificar económicamente incluso cómo dotamos de medios a las oficinas judiciales o cómo modificamos la planta judicial para hacer frente a un posible crecimiento que haya dentro del ámbito de una jurisdicción determinada, de acuerdo a una serie de parámetros que se estén monitorizando y que nos hagan prever que nos van a hacer falta más juzgados y más jueces para el año 2024 y lo podamos empezar a trabajar desde ya. Esta es la parte del análisis estadístico y entonces otro de los aspectos que también nos parece interesante a explorar es todo lo que tiene que ver con humanizar las sedes judiciales y facilitarle al ciudadano el acceso a la sede judicial y dotándola de mayor información, más comodidad, más seguridad y permitir que el ciudadano cuando se acerca a una sede judicial tenga una experiencia más acogedora, más hospitalaria y sienta una mayor cercanía hacia los órganos judiciales a los que se dirigen. Y, por último, porque estoy fuera de tiempo, solo comentar que, así como he estado hablando de los productos que son de la suite One Side Justice, que es donde marcamos todo lo que tiene que ver con justicia, tenemos, además de un CES de justicia, tenemos una empresa especializada en temas de seguridad, de ciberseguridad, que es, de hecho, es la empresa con la que se trabaja en temas de procesos electorales y que nos permite securizar todos nuestros entornos, también siguiendo 11, basado en 11 aspectos clave que tenemos para la gestión de la seguridad y es una unidad que realmente puntera y de referencia a nivel internacional. Muchísimas gracias, Miguel. Victoria, tienes una presentación, ¿cierto? Miguel, el token. Muchas gracias. Sí. Bueno, hoy estuvimos viendo muchos temas, mucho relacionado con blockchain, mucho relacionado con estas tecnologías disruptivas que nos hacen salir de la zona de confort y es lo que vimos en la sesión anterior, ¿no? Cómo podemos empezar a romper estos hábitos en los cuales nos sentimos cómodos y por eso les voy a comentar un poco qué es lo que está pasando. Actualmente, podemos decir que hay una revolución industrial, que es la 4.0, y que la inteligencia artificial es esa fuerza motora que la está impulsando. También todas estas tecnologías descentralizadas, como lo que es la blockchain, que sabemos que está en un proceso de maduración, pero que tenemos que tomar lo bueno para poder empezar a, justamente, la bondad de la inmutabilidad, el hecho de poder garantizar las transacciones, me permiten dar origen a lo que es una nueva forma de desarrollo, una nueva forma de interactuar con la tecnología y de vincularnos. Todo es instantáneo. Entonces, genera lo que es la justicia 4.0. Esto es inminente, lo estamos viviendo. Todo depende de cuándo empecemos a montarnos arriba de estos procesos. Y por eso les quiero comentar un caso que vivimos, en donde, esto es el caso de un banco, en el área legal, el área de bastanteo, y nosotros sabemos que los papeles nos limitan en la creatividad y en la innovación. Es algo que la digitalización es un hecho. Pero podemos empezar a conectar muchas más cosas con lo que nos trae respecto a la digitalización y empezar a tratar de ser más rápidos, a ser instantáneos. Sabemos que hay una nueva forma de interactuar con el mundo. Cuando está el mundo de la gamificación, hay un nicho nuevo que quiere todo ya, y hoy la tecnología me lo permite. Y la pandemia nos abrió los ojos para darnos cuenta que hay más temas culturales que tecnológicos. Y de ahí es donde hablamos de romper estas barreras. Y cómo empezamos a abrazar estas tecnologías para poder empezar a dar estos pasos. Este caso se trató de cómo poder acelerar el tiempo de alta de análisis de una empresa, el alta corporativa. Sabemos que se presentan estatutos, balances, poderes, y que lo que hicimos fue desarrollar una plataforma de procesamiento de lenguaje natural que nos permitió que sea completamente nativa en el banco, es decir, completamente open source. El banco no tenía un equipo tecnológico ni data science, entonces eso permitió que puedan empezar a ver cuáles eran los talentos que necesitaban para que nosotros podamos empezar a dar ese músculo y empezar a generar estos servicios que me permitían agarrar un estatuto y de ese estatuto empezar a identificar lo que son las entidades. Cuando identifico entidades hay muchas técnicas que se pueden implementar, identificar entidades, identificar conceptos abstractos como lo que es una facultad, que es entender el contenido. Entonces, ¿qué significa esto? En un estatuto empiezan a descomponerse diferentes algoritmos para identificar socios, capital vigente, recursos en las facultades, los diferentes poderes que tengo, los apoderados, cuáles son las facultades de esos apoderados, y a partir de esto poder hacer esa extracción de forma automática y poder impactarlo en el sistema correspondiente. Todo esto sabemos que está relacionado con lo que es Know Your Customers y diferentes técnicas que se implementan para poder entender quién es mi cliente. El banco tenía el desafío de que esto, el equipo de abogados, el equipo de analistas, lo hacían en 20 días aproximadamente. La tecnología permitió que el tiempo lo reduzca a minutos, instantáneo. Todo depende de la infraestructura que uno posea. Y empezamos a establecer ciertos desafíos porque, ok, ¿cómo lo hicimos? ¿Qué significa? Construimos una plataforma y una arquitectura orientada a poder empezar a dar servicios de procesamiento de lenguaje natural, que significa empezar a entender el texto. El texto de un estatuto, el texto de un mail, el texto pero en el contenido. No con búsquedas gramaticales, o sea, con una búsqueda sintáctica, sino entendiendo el concepto. Y a partir de eso uno puede empezar a, como si fuesen diferentes capas, digo, empiezo por el documento de estatutos. Empiezo y apifico, ¿qué significa eso? Tomar los modelos y disponibilizarlos como un servicio para que también puedan ser consumidos posteriormente por otros documentos, por otras áreas, y así es que empezamos a construir internamente la capacidad de procesamiento del lenguaje natural del banco. Y que obviamente esa es la primer punta que uno puede llegar a tener porque podemos caer en temas técnicos y decir, ok, ¿qué es lo que estaba implementando? Tenía el documento, empezaba a identificar cuáles eran las diferentes líneas, como lo vemos. ¿Qué significan las líneas? Entonces, cada una de las entidades empezaba a hacer la extracción de qué era un socio, cómo se relacionaba con los apoderados, empezar a identificar lo que son redes de relaciones, y se abre un sinfín de oportunidades de otros servicios que después se pueden disponibilizar y aplicar a otras áreas. Utilizamos una arquitectura de referencia que se llama Open Data Hub, que es abierta, que es comunitaria, y lo que buscamos es llevar esos modelos a lo que llamamos que son contenedores. A partir de esto, aparece una plataforma que se llama OpenShift y OpenShift Data Science, que toma esa arquitectura de referencia y lo que hace es que, de manera muy sencilla, quien programa el modelo lo puede hacer como si fuese un servicio. Y que eso pueda tomar lo que es la flexibilidad de la infraestructura que uno tenga. A veces uno tiene infraestructura on-premise, tiene un porcentaje de una nube A, una nube B, de los grandes engines que nosotros ya conocemos, o puede ser que lo pueda empezar a procesar en el Edge si voy a hacer un procesamiento y un despliegue de un modelo en una cámara. Aparecen aceleradores de cómputo que me permiten, si voy a hacer esos procesamientos, llegar hasta casi 100X veces más. Por ejemplo, si nosotros tenemos un servidor de GPU que puedo llegar a procesar hasta dos cámaras, con estos aceleradores de cómputo puedo llegar a llevarlo hasta 100 veces más. Lo cual es mucho. Y ahí es donde empiezo a observar cómo se ahorra el costo con estas tecnologías. El costo de procesamiento, el costo de interacción de los equipos, porque lo que me permite, como vimos anteriormente, la autonomía de que cada uno pueda desarrollar. Y que tenga también esa libertad para poder elegir diferentes tecnologías abiertas, cerradas, que sean políglotas, que puedan dialogar entre sí y que todas puedan operar en una misma plataforma. Y hablo de llevar justamente los modelos y los datos a los contenedores. A partir de esto empieza a aparecer esta práctica que ya estuvimos hablando, que se llama DevOps, y la llevamos a los contenedores y empieza a aparecer lo que se llama Machine Learning Ops. En el proyecto nos encontramos con muchísimos desafíos. Desafíos que es ponernos de acuerdo con todos los equipos, es entender cuáles son los talentos y cómo hago para que puedan interactuar entre sí y trabajar de manera colaborativa. Entender cómo me voy a setear, cuáles son los objetivos de esos algoritmos, porque puedo quedarme eternamente con el accuracy hasta llegar a un 100% que sabemos que eso no existe. Son todos modelos probabilísticos. Entonces, es entender esas tecnologías. Y después caminar hacia lo que es la banca 4.0, o en este caso que también se puede implementar en cualquier área legal, y que hace que se pueda realmente automatizar. Ciertos procesos que son simples pueden llegar a ser totalmente automatizables. Entonces, hoy está de la mano de que el ok final lo da, por supuesto, el abogado. Pero hay ciertas altas que se podrían ir dando y podría empezar a acelerar esos tiempos y de esa manera, posteriormente, ofrecerles nuevos habilidades de servicios. La clave está en reinventarnos. Entonces, ya vemos que también aparece un metaverso, aparecen leyes que necesitamos empezar a regular. Hay toda una nueva tecnología y una nueva forma de interactuar. Y aparece blockchain y todo lo bueno, dentro de estos siete principios que ya conocemos y no voy a entrar en cada uno, pero también tienen ciertas debilidades. Y esas debilidades hacen que estamos en un proceso de maduración de la tecnología. Hoy sí queremos poner un expediente completo en la blockchain. Sabemos que el procesamiento que requiero es muy caro. Entonces, empiezan a aparecer ciertas implementaciones que me llevan a, bueno, utilizo el timestamping, no hago, no voy a poner todo el documento. Por todo lo que implica tokenizar, por todo lo que implica el poder de cómputo, y cómo podemos aprovechar estas tecnologías descentralizadas que me dan esa robustez de confiabilidad y de inmutabilidad, pero al mismo tiempo empezar a agregar ciertos servicios. Nosotros trabajamos en esto, en la interoperabilidad, en cómo poder hacer, si suponemos que una ciudad es una blockchain y que tenemos las reglas, que vienen a ser las diferentes formas de tránsito y las calles, y hay otra ciudad, la única manera es a través de puentes. Hoy en la tecnología de blockchain tenemos redes que no se ven. La gente a veces no sabe que las redes no se ven. Entonces, cuando a veces uno empieza a operar con las diferentes criptomonedas y se llaman de la misma manera, pero son redes que no se ven y el dinero va para un lado y se pierde por el otro. Pero son nuevas reglas y lo importante es entenderlas para saber aprovecharlas y cómo estar parados sobre eso. Nosotros trabajamos en poder hacer interoperable esto y en poder aprovechar el poder de cómputo además. Entonces, dentro de todos estos beneficios que nos traen las tecnologías es que sabemos la aplicabilidad que estamos teniendo en el mundo en lo que hace a justicia, el hecho de poder tenerlo como un elemento de prueba en los juicios y poder garantizar que eso ha sido incorrompible. Todo lo que tiene que ver con poder almacenar evidencias digitales, la autenticidad, la emisión de certificados, es parte de la aplicación que se está dando a nivel global. Pero si tenemos que observar qué es lo que tengo que tener en cuenta para que estos proyectos puedo llevarlos adelante de manera exitosa, no voy a dejar de hablar de la interoperabilidad, porque hoy no se trata de vestir todo de un solo lenguaje. Si me voy al mundo de la inteligencia artificial y la aplicación en derecho, sabemos que todo lo que está relacionado con automatización y todo lo que está relacionado también con las predicciones es lo que más se está usando. Y que no importa si lo desarrollo en R, en Python o qué tecnología use, que tenga esa libertad, importa el talento que tenga, que tenga la libertad para poder desarrollarlo y al mismo tiempo salir del experimento. La interoperabilidad es clave. Setearnos como políglotas en estas plataformas es el punto inminente para poder dar el siguiente paso y que está relacionado también con la rapidez para adaptarme al cambio. Las tecnologías van mucho más rápido de lo que nosotros las aprendemos. Entonces, por eso es tan importante qué plataforma y qué es lo que estamos eligiendo como base para poder interactuar con cada uno de estos mundos. Porque tenemos que saber una parte de que si nosotros entramos en todo lo que es a veces desarrollar rápido, y probar la idea del Product Market Fit que me hace entender, ok, esto funciona a nivel tecnológico, pero después necesito elegir la tecnología adecuada para que esto sea escalable. Y que sea escalable significa que puedo aprovechar todo mi proceso de cómputo, jugar entre las diferentes nubes, generar una estrategia híbrida de datos y de tecnología también. Y la cultura también es clave. Si nosotros no hacemos el cambio cultural, nuestro mindset de que hoy la tecnología está a la mano. Es solo un clic. Es el clic que tenemos que dar nosotros a nivel cultural, como nos pasó con el sacudón que nos dio la pandemia, decir, ok, empieza otra regla de juego, la tecnología está, los programas de transformación digital ya estaban, necesito empezar a ponerla en marcha. Y por eso es tan importante esto. Es pensar en grande. Empezar con algo pequeño, pero empezar. Así que los invito a empezar y amigarnos y abrazar estas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente la puntualidad de la presentación. Mauricio. Muchas gracias. Bravo, Raya. También, gracias. Muy bien, por fin. Muchas gracias por hacerme el aguante, por haber llegado a este momento. Qué lindo tener tanta gente para charlar de estas cosas que a mí me apasionan. Espero poder comunicarlo y a ver si podemos llegar juntos a charlarlo. El tema que quiero presentarles es cómo hemos usado tecnología o qué tecnología hemos usado en el equipo que estamos haciendo, Desarrollo Ágil, en el Poder Judicial de la provincia de Mendoza. Es fue... Ah, pensé que me iba a dar. Fue un proyecto de tiempo, de mucho pensarlo, de tratar de impulsarlo y que nos costó llevarlo adelante, que nos autorizaran a usar las tecnologías que nosotros queríamos usar. Por suerte, se constituyó un equipo y nos llamamos DevOps y arrancamos en noviembre del 2019, justo la previa para poder debutar como corresponde. y teníamos pensado cómo armar el ecosistema de tecnologías para usar y en esos pocos meses hicimos un primer ensayo, lo pusimos en producción durante la cuarentena y ahora está como asentado. Tenemos ya un ecosistema de tecnologías que les quiero presentar, que nos gusta y que puntualmente tenemos nuestro mail. Esto es el grupo, ¿no? O sea, es DevOps directamente el mail que tenemos. Escriban, preguntando lo que quieran porque estoy seguro que voy a pasar por tantos lugares que voy por arriba y van a quedar cosas para preguntar. Y si no, al final, me pregunten. Si no, después seguimos charlando, ¿no? Primero, ¿qué es DevOps? La idea es desarrollo ágil. ¡Fuah! Si lo han dicho en estos dos días, tener agilidad para hacer cosas lo necesitamos para poder dar respuesta desde el área de IT a lo que nos piden nuestros usuarios. También necesitamos transformación digital. No solamente el proceso del abogado ha cambiado y le tenemos que quitar el papel para sacarlo en la zona de confort y que haga las cosas distintas, más ágiles y mejor. En este caso, yo me gusta contarlo de que lo que este equipo se sacó encima fue el hardware. Si uno no piensa en hardware, piensa distinto. Esa como que fue la forma de salirnos. Y justo DevOps plantea que para tener agilidad tengo que tener un equipo chico y que decida rápido qué es lo que necesita hacer, qué es lo que quiere hacer. Y por cultura o por las tecnologías que venimos usando, eso siempre ha estado dividido en dos. Que lo lindo de este libro, que es muy difícil de leer, que a lo mejor estas otras versiones nuevas ya lo están simplificando, pero que lo que más se rescata es que lo primero que dice es que por cultura es normal partir el área de IT en infraestructura y desarrollo y se les pone objetivos distintos. El de infraestructura tiene que tener todo quietito y que no cambie y que no se cuelgue y que no haya sorpresas. Y a los de desarrollo le dicen dame sorpresas, hace cosas nuevas y proba todo lo que sea. Cuando el de desarrollo prueba y tiene algo para probar y se lo pide al de infraestructura, el de infraestructura le dice no, porque con eso va a ser de que las cosas obviamente algo nuevo va a tener su falla y demás y eso traba, traba, hace que no funcionen en equipo, hace que se demoren las puestas en producción, las pruebas, el aprendizaje y demás. Y me parece que se soluciona con tecnología nueva, ¿no? Un tanto. Tengo mucha tecnología para charlar, vamos a ver si me acelero un poco y vemos, pero Docker, Kubernetes, GitLab, CI, CD, scriptería para automatizar, traffic, object store, bases de datos como servicio, mensajería para poder coordinar mejor las aplicaciones. Vamos con Docker que para mí es la tecnología que me permitió hacer lo que quería, lo que yo pensaba, ¿no? Es como que todo lo que yo quería poner a andar en el datacenter iba a una máquina virtual y una máquina virtual era hardware. Siempre arranca hasta diciendo cuánta memoria tengo y demás. Y Docker como que me permite ver eso como si fuera una campera reversible y la saco y digo, pero si este color era más lindo, ¿no? Con Docker me permite encapsular una aplicación con el sistema operativo que necesita, con las librerías que necesita y demás y tenerlo en un lugar para usarlo cuando lo necesite. Justamente el eslogan de Docker es eso de construir, llevar y correr en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Y la verdad que es fácil de usar, ¿no? Es sencillo. Es una receta que es cómo construyo la imagen Docker. En este caso es de qué imagen arranco, qué Linux quiero usar, si quiero un Ubuntu, si quiero un Red Hat, si quiero algo especialmente pensado para Python. luego le digo instalarme las librerías de Python que necesita mi aplicación y después le digo copiarme el código Python donde tiene que tenerlo y con eso se construye una imagen que el comando es eso, este archivo y Docker Build y construyo una imagen con un nombre. Luego Docker Push y con eso la imagen la subo a un repositorio y después lo que tengo que hacer es Docker Run en donde quiera que tenga acceso a ese repositorio si es que está con clave para poder descargarlo y entonces acá me habilita Kubernetes porque Docker solo es horrible no me sirve me tuve pelies mucho y Kubernetes es un orquestador de contenedores ¿no? Lo que me permite es hacer despliegues este Kubernetes es un servicio que está clasterizado o sea que está en más de un servidor andando para tener alta disponibilidad y demás y que me da servicios y acá tengo un YAML que es el formato con el que yo le doy los manifiestos a Kubernetes donde le digo que quiero correr ¿no? Entonces acá le estoy diciendo que quiero correr la imagen que construimos recién ¿no es cierto? Y que quiero que arranque tres réplicas probablemente va a arrancar una en cada nodo para poder tenerlas andando y le digo que quiero que lo pruebe que se espere cinco segundos y que cada diez segundos pruebe y si le da tres fallas suponga que está muerto y que lo resetee y fíjense como le estoy quitando trabajo de operación que antes era muy difícil de tener eso andando muchas veces hasta había un humano que estaba mirando eso y reseteando nuestros servidores o esta otra validación ¿no? Que le pegue algún servicio y que diga si estás listo te doy trabajo si no estás listo te dejo dar trabajo total tengo dos réplicas más que están listas ¿no? Y cuando esté listo de vuelta otra vez te doy trabajo eso para no resetear algo que está más o menos funcionando Bueno la idea era mostrarle que Docker y Kubernetes junto un golazo para resolver mi infraestructura la cuestión es que yo quiero automatizarlo todo entonces lo otro que necesito es que mis desarrolladores suban el código a un repo git y que eso se despliegue automáticamente lo mismo que le queremos automatizar a los abogados dentro de la vida de informática también tenemos que automatizarlo acá estaría no me quiero meter mucho si no me voy a demorar pero yo le pongo los pasos que quiero que corra automáticamente cada vez que un programador sube código que básicamente es compilar testear y crear la imagen Docker y desplegarla por acá abajo en QCTL Apply que era el comando que yo le digo arrancame esto entonces ya nos va quedando casi todo completo Traffic no es tan importante en la infraestructura pero me ayuda a completar la idea automatismo todos estos servicios tienen que estar a través de un dominio ese dominio alguien tiene que estar escuchando el IP dice ah cuando alguien quiere la aplicación mi app yo tengo que enrutarla hacia allá Traffic es un proxy reverso que me ayuda a trabajar esto y que de paso puede canillar y hacer algunos trabajitos que lo puedo dejar en el CICD de GitLab y entonces todo eso queda automático y como automático me gusta por eso lo agregué Traffic que otra vez obsesionados por sacar el trabajo manual no tener que comprar los certificados para tener HTTPS y que alguien lo esté instalando Traffic negocia los certificados automáticamente con Let's Encrypt que lo da gratis y de esa manera otra cosa más automatizada otra tecnología importantísima que a nosotros nos salvó es Object Store OBS S3 para AWS para Amazon para guardar los documentos mis problemas como DBA histórico que fui es que los documentos junto con los datos dentro de la base de datos ya sea Postgre Oracle y demás eran incomodísimos acá tengo una base de datos especial que es para guardar documentos con unos SLA fabulosos y con costos que son esta es la tecnología más linda para vender de la nube o más fácil para vender esos son 2.6 centavos de dólar por giga por mes es el más caro hay otra capa más gratuita que es un décimo de centavo justamente el ejemplo que tenemos que es la mesa de entrada de escritos digitales ya tiene dos millones y medio de documentos un tera y medio y 35 dólares por mes es la partecita que paga eso además que desarrollamos sin preocuparnos creció escaló respondió siempre bien nos sacó un montón de trabajo y quiero seguir apagando operadores sé que hay DBA poco no sé cuánto DBA mejor ni pregunto pero tener bases de datos como servicio es importante estaría en esta partecita el IaaS es infraestructura como servicio plataforma como servicio software esa plataforma y ya tenemos MongoDB Postgres bueno el object store de recién también es una base de datos que ya tenga que con un click se despliegue se instale funcione con los backup y demás eso que antes a mí me llevaba tanto tiempo de trabajar y el otro problema es que en microservicios cada microservicio tiene que tener su base de datos y tiene que tener la base de datos que le sirve o sea si tiene que guardar tablas tiene que ser relacional si tiene que guardar documentos tiene que ser OBS si tiene que guardar cosas de memoria tendrá que ser Redis BigQuery todas esas y entonces no hay DBA que aguante semejante vértigo y mensajes toda la parte de mensajería lo usamos en un proyecto que está en producción ya tenemos siete y medio ocho proyectos en estos dos años o sea hemos sido ágil para desarrollar tenemos dos clústeres de Kubernetes en producción funcionando y la mensajería que es esa cosa linda que en el bus está orquestando los microservicios lo queremos ensayar más pero también lo quiero hacer service usamos Papsub nosotros de Google para poder coordinar este tipo de cosas en el desarrollo que lo estuvimos usando y voy llegando justo con el tiempo les dejo la inquietud las preguntas aproveché a publicar un POP si quieren escalearlo los que tienen algún wallet de Ethereum fíjense que vértigo esto cuando estuve preparando este tema esto estaba en una versión beta que me permitía publicar un QR cuando llegamos con el POP del Congreso es más serio no es cuestión de escanear y se lo damos a cualquiera se los tengo que entregar yo así que lo tengo y a aquellos que quieran seguir jugando con esto aprovechemos de seguir jugando esto va de la mano de la charla de recién esto es un token digital que alguien entrega validando que escucharon esta charla que estuvieron en esto en un futuro será el DNI será el carnet de conducir el certificado del título así que interesante para jugar apenas y lo vi por encima pero estamos en contacto lo debatimos y lo seguimos juntos muchas gracias por escucharme aplausos